¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal Hoy amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo Hoy vamos a reaccionar, bueno, vamos a reaccionar Vamos a ver, voy a dejar una partida de fondo Mi última partida de Crimson Haste, aunque sea una partida grabada Pues ya hace más de un mes, ¿no? Pero bueno, últimamente para la gente que no lo sepa Soy un maldito desgraciado Y se me ha puesto malo, enfermo, inflamado El oído que nunca se me inflamaba O nunca se me ponía malo Pues se me ha puesto ahora, pues cuando vamos a tener todo, ¿no? Lo del tema de Ubisoft War Lo del tema del nuevo RS Tema de nueva temporada North Star Y la verdad que, bueno, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay, toca pasarlo y es lo que tiene Entonces estos días, cuando estéis viendo este vídeo Yo estoy grabando este vídeo el día 11 a las 11 de la noche Literalmente acabo de terminar, acabo de terminar de cenar y demás Y yo, mira, me apetece, me apetece ponerme a grabar Me apetece ponerme a reaccionar En este caso una partida Mi última partida en North Star Que por lo menos vais a ver vosotros Y yo creo que también no creo que juegue más Porque por el tema del oído La verdad que no escucho nada por este oído Espero que me mejore pronto Pero bueno, eso es otro tema Gente, hoy venimos a hablar un poquito Y a repasar También decir, ¿no? De que mañana día 14 Estaréis viendo esto día 13 Y no estaré en casa Pero aquí tenéis el vídeo Día 14 tendréis en este caso El estreno de la nueva temporada De R6 con el personaje Thunderbird Esta doctora Se podría decir esta enfermera Esta support No sé por qué he dicho enfermera Pero bueno, esta doctora en defensa Que ha metido nueva Y también pues todo lo nuevo Que va a venir relacionado con esta temporada Que por supuesto tendréis en el canal Y ese día, el día 14 Es decir, mañana Cuando estéis viendo este vídeo Estaremos en este caso en directo Haré un directo Jugando a nueva temporada También subiré pues Mi primer vídeo en este caso Y mi primera victoria Mi primera partida Lo típico Y bueno, un poquito más Ya creo que he comentado todo En este vídeo realmente Pues aparte de chilear un poquito Es lo que os digo Son las dos de la noche Me apetecía ponerme a grabar Me apetecía pues hablar, ¿no? La verdad que estoy bastante contento Hoy, no sé por qué Eh... Jejeje Iba a decir bastante extraño Por mi parte Pero no, no soy un amargado Chavales, soy una persona Bastante, bastante feliz Ahora mismo Jejeje No, pero ahora en serio Siempre hago este tipo de vídeos Cuando va a empezar una nueva temporada Cuando queda muy poco Para que empiece una nueva temporada Y siempre le pasamos un poquito Lo que ha sido en este caso Crimson Heads Esta temporada Que me ha parecido Que cosas Eh... Hemos tenido Que cosas No hemos tenido Y que creo yo Que ha faltado En esta temporada Porque si Esta temporada Eh... Crimson Heads No sé por qué iba a decir North Star Es lo que hay gente Ya estoy acostumbrado La verdad He grabado 200 vídeos ya Con el tema de North Star Pero si, efectivamente Esta temporada Crimson Heads Eh... Para la gente que no lo sepa Hemos tenido el operador Argentino De nacionalidad Argentina Flores También hemos tenido Early Work Que como bien estáis viendo En el mapa De... Iba a decir Favela En el mapa de frontera Perdón Frontera Early Work Y bueno Un poquito más Hemos tenido ¿No? En resumen Una temporada Bastante Bastante Yo creo Escasa de contenido Que es por lo que Ha hecho Que en este caso La gente No se aburra Que también Pero deje de jugar Eh... Bastante al juego ¿No? Estas últimas semanas Habéis notado Menos interés Por parte de la gente En el canal Menos interés Lo más seguro Eh... Por algún que otro amigo vuestro Que diga Es que mira Estoy cansado Porque ya he conseguido Este rango Ya no me apetece jugar más Porque no hay nada nuevo Y no me entretiene En lo que me debería entretener O lo que me ha entretenido Este juego Con otras temporadas No me ha pasado Con Crimson Heist Y yo creo que es lo que Realmente Ha pasado Con esta temporada La verdad que Crimson Heist Me ha parecido Una temporada Bastante Bastante Normalilla Bastante Bastante Mediocre Incluso ¿No? Tampoco quiero ser malo Porque la verdad que Eh... Ha traído Un estupendo reward Ha traído Un muy buen personaje Que no me ha visto Mucho jugar Ahora hablaremos Un poquito de flores Pero Eh... No en mi estilo de juego Ya sabéis El estilo de juego Que yo tengo Pues con flores Estaba claro Que no iba a ser Un operador Que yo utilizase Mucho Digamos ¿No? Entonces claro Si me gusta Pero por supuesto No es a lo que estoy Acostumbrado a jugar Normalmente ¿No? Por el tema De mi estilo de juego Y demás Pero eso va a ser Otra cosa Que hablaremos Ahora Eh... Más tarde Un poquito más tarde Además Porque principalmente Quiero enfocar En lo que hemos tenido Lo que ha traído En este caso Esta temporada Crimson Heist Y el por qué Me ha parecido Que es una temporada Bastante Bastante Normalilla Escasa De contenido Y demás ¿No? Eh... Como bien he comentado Hemos tenido Reward de familia Hemos tenido El nuevo mapa De... Eh... El nuevo mapa Digo yo El nuevo operador Flores En este caso Nacionalidad Argentina También hemos tenido Dos eventos Que recordemos Una cosa Que... Eh... No me ha parecido Bien que haga Porque... Es que no lo han cambiado Mucho Y es El tema De los eventos Hemos tenido Como evento Grande Como evento Arcade Top En este caso Muy buen evento Por cierto Para la gente Que no lo recuerde Estará saliendo Ahora mismo En pantalla Eh... Hice directo Subivídeos Y demás Eh... Siempre lo hago Pero bueno Yo que sé Lo remarco Por si alguien No lo sabe Pero sí Tenemos el evento Este en el mapa De territorio remoto Si mal no me equivoco Donde era pues Como un capturar La bandera Y si era El que Hace pues Un mes escaso Hace unas semanas Tuvimos Que la verdad Que fue Muy buen evento Me gustó bastante De hecho Creo que es uno De los mejores Que hemos tenido En R6 Hasta la fecha ¿No? Por supuesto No lo puedes comparar Con ninguno Y yo creo que Con ningún Eh... Evento que saquen A día de hoy En cualquier temporada No lo puedes comparar Con el Outbreak Que tuvimos Hace unos años ¿No? Con el evento De Outbreak Y demás Pero si que es cierto Que fue Un buen evento ¿No? La verdad Que me gustó Bastante Lo que no me gustó Fue El evento Este que tuvimos En este caso Como principal No principal Pero fue el primer Evento que tuvimos Si mal no me equivoco Estuvo durante Unas dos semanas Dentro del juego Que fue El evento Este de Arcoiris De R6 El evento Este que no me acuerdo Como se llama En el mapa En este caso De avión No se si lo recordáis Estará también saliendo En pantalla Y demás Ese evento Ya lo habíamos tenido Anteriormente En el juego Pero en este caso En otro mapa distinto Que si mal No me recuerdo Eh ¿En qué mapa fue gente? Fue en el mapa De avión Creo también No, no han cambiado En mapa Efectivamente Creo que no han cambiado Absolutamente nada O fue en otro mapa Bueno No me acuerdo Porque la verdad Que Era un evento Y es un evento Bastante Antiguo El evento este Más para niños ¿No? El evento este Es que no me acuerdo Como se llama ¿No? El arcoiris Era el 6 Algo así era Creo que Es que no han cambiado Absolutamente nada De hecho La colección De Alpha Pack Era la misma Que hace Anteriores años Cuando salió El tema del evento ¿No? Entonces Tío Me pareció Incluso Algo feo En el momento Me gustó Porque fue recordar Un evento guapo Pero No lo sé Copiar y pegar Nunca me ha gustado Nunca me ha gustado Con cualquier cosa Entonces ¿Qué pasa? Que yo Ese evento No lo catalogaría Como un evento ¿Entendéis? No No lo señalaría Como parte De un evento No como segundo Como primer evento Que hemos tenido En esta temporada Sino Que lo señalaría Como algo Pues un plus ¿No? Quieres Que la gente Pues juegue a otra cosa Quieres que la gente Casual pues No se aburra tanto Mira Metes eso Una semanita Dos semanitas Y ya está Pero que ese Evento Entre comillas Ocupase el lugar De un evento Oficial En este caso Que para la gente Que no lo sepa Vamos a tener Y siempre hemos tenido Dos eventos Por temporada De hecho A lo mejor Incluso miento Pero creo que Es la siguiente temporada Cuando vas a tener Dos eventos Arcade Ah no Esta temporada También lo hemos tenido Esta temporada Hemos tenido El evento También Del disparo Con la Deagle De un disparo Un muerto Que no me acuerdo Como se llama Hemos tenido Entonces Dos eventos Normales Pequeños Y un evento Grande Perdonad Me he equivocado Entonces si Menos mal Que me he acordado De más Pero En resumen Creo que ha sido Una temporada Bastante Bastante A lo que quiero llegar Con esto Es que ha sido Es que ha sido Una temporada Bastante Mediocre Escasa De contenido Porque Sobre todo La gente Cuando vio El tema Del reveal Que se hizo En su día Del año 6 y demás Se enseñaron Tantas cosas Y se prometieron Tantas cosas Para las futuras Temporadas Que íbamos a tener En el 6 Que por supuesto En este año En este año Dos En esta temporada North Star Si que por ejemplo Han metido Por ejemplo El tema de la personalización De los élites No lo han metido Tampoco en esta temporada North Star Es una cosa Que tardará en llegar No se porque Ahora posiblemente Cuando ya estéis Viendo este video Se habrá incluso Confirmado por el tema De la Ubisoft Forward Incluso para esta temporada North Star Va a llegar El crossplay Gente Entonces Te pones a comparar El contenido Que hemos tenido Que para la gente Que no sepa El contenido Que hemos tenido En North Star Si se lo quieren ver Entero lo tenéis En una lista De reproducción En el canal Vale Pero os ponéis A comparar Temporada y temporada Y hay una diferencia Tan abismal De contenido Recordemos Muy rápido Lo que viene A North Star Corrección De agujeros De bala En este caso Nuevo personaje Rework A Favela También Nerf A varios personajes Balances Tenemos El cambio a knock Tenemos el nerfeo A mira A maestro Y a las cámaras blindadas Hay un montón Un montón De cosas Que sin embargo En Crimson Geist No hemos tenido Entonces por eso Pienso Que ha sido Una temporada Tan A ver Tampoco Es de las peores Pero si que Creo que ha sido Una temporada Bastante Bastante Aburrida Entonces Claro Pienso que North Star Va a ser mejor Por supuesto Literalmente Pienso que North Star Le va a dar No mil vueltas Pero a lo mejor Diez o quince vueltas Por encima En este caso A Crimson Geist Yo creo que si Yo creo que si Porque es que Crimson Geist Cuando a nosotros Nos presentaron La temporada de más Por Ubisoft Que por cierto Gracias Ubisoft Por confiar en mi Por invitarme a todo este tipo de cosas Para poder prepararme Todo antes y demás La verdad que es un detallazo Cuando nos presentaron La temporada de Crimson Geist Me di cuenta De que todo lo que Nos habían enseñado En el año 6 Lo habían Lo habían aplazado Para otras temporadas Entonces Es como que No tenía sentido Que Joder Hagan un reveal Con tantas cosas En este caso Que iban a venir Para próximas temporadas Que si Son cuatro temporadas Pero tío Tu no puedes hacer un reveal En este caso Del año 6 al completo Junto A la nueva temporada Que es en este caso Crimson Geist Y que todo lo que Has enseñado En el año 6 Menos el rework En este caso De frontera Y El nuevo personaje Más tres eventos Que hemos tenido Literalmente No lo metas En esta temporada Entonces Es lo que creo Que ha formado Que sea Una temporada Bastante Bastante aburrida Y estoy seguro De que si le preguntáis A algún amigo vuestro Os va a decir De que Mira pues oye Desde el último mes No he jugado De el año 6 Porque me ha cansado Me ha aburrido Es que es normal Es normal Porque Joder Yo desde un principio Me pensaba que Crimson Geist Iba a ser una temporada Muy buena Sobre todo por el hype Que había tenido Por Flores Personaje argentino Latinoamérica Ya sabéis La cantidad de gente Y lo unida que está La gente de Latinoamérica Con España Es impresionante Y yo me pensaba Que iba a ser una temporada Al igual que la de cero No me acuerdo Cómo se llama Neon Down Puede ser No me acuerdo muy bien Pero Una temporada Yo me imaginé En su momento Una temporada Con tanto apoyo Por parte de Latinoamérica Y España Impresionante Y otra cosa Que comentemos Que vamos a comentar Que voy a comentar Mejor dicho Sobre el tema Del nuevo personaje Flores Flores Un personaje Que la verdad Sigo manteniendo Lo que dije Un personaje Muy pero que Muy divertido Muy original Y que pienso Que lo va a seguir siendo Lo que pasa Es que no me habéis visto Utilizarlo Porque no es mi estilo De personaje Entonces claro Por eso no lo he utilizado Flores en este caso Es un operador Más de support Más de quedarse atrás Y ya sabéis que personajes Yo utilizo Un Sledge Una Sofía Un Buck Un Ash Incluso de vez en cuando Un Cerma y tal De vez en cuando lo utilizo Pero no lo termino No lo termino de utilizar Le he pedido una hostia al micro Sin querer Bueno No lo termino de utilizar Por eso mismo Porque no es mi estilo Pero a día de hoy Sigo pensando Que es un buen personaje Sigo pensando De que es un personaje Bastante bastante top Sigo pensando De que es un personaje Que le ha gustado a la gente Pero tampoco ha tenido Ese impacto Que me iba a pensar Que iba a tener ¿No? Por supuesto Era una apuesta arriesgada Lo de este personaje Sacar un dron En este caso Que parece una Racha Del puto Call of Duty Parecía el puto RCXD Pues también tenía También También tenía También También estaba ¿No? Esa posibilidad Que no le gustase A la gente Yo tampoco he notado Como que no le haya gustado A la gente Si que no he notado El interés Que he notado Con otros personajes Pero No ha sido malo del todo Lo que me ha enfadado En este caso De flores ¿Vale? Que con otros personajes Si lo han hecho En este caso Con Thunderbird Diría que si ¿Vale? Por Nos lo dijeron y tal Pero no me acuerdo muy bien Es que Un personaje argentino ¿Por qué no lo ha doblado Una persona argentina? No tiene sentido Quiero decir Es una cosa Que me tocó Bastante Bastante Los cojones Si os soy sincero Que Sácas un personaje argentino Latinoamérica Es Literalmente Una unión espectacular Y tienes a una gran cantidad De seguidores De jugadores diarios Que son de Latinoamérica Y no le pones Un personaje Un actor Que doble Las voces En este caso De la nacionalidad Del personaje ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Siendo Argentina Un país tan grande No me entró en la cabeza Me jodió bastante Porque, tío Quería yo tener Un personaje Dentro en el juego Que dijese Boludo Que dijese Algo popular En España Iba a decir En Argentina Que dijese Algo típico De allí Entonces Me tocó bastante La polla No os voy a mentir Que No Se doblara El tema de las voces Con una persona Con un actor De Argentina Así que Poquito más Gente Poquito más Que comentar Yo la verdad Que me lo he pasado Muy bien Sinceramente Se me ha pasado Bastante Bastante Rápido Este vídeo Y demás Porque he querido Comentar todo Creo Que no me ha faltado Absolutamente Nada por comentar Esto Que estáis viendo En pantalla Ya ha pasado Que es todo Lo que voy a sortear Para la Ubisoft For more Y demás Lo tengo ya que todo Preparado Perdonad Pero es que Lo he querido Preparar con tiempo Así que nada Gente De verdad Un placer Espero Que os haya gustado Este vídeo También creo que Abajo en los comentarios Me deis vuestro punto de vista Vuestra opinión Sobre Crimson Heist Que os ha parecido Como temporada Y si realmente Pensáis que ha sido Una buena temporada Una temporada mediocre O una temporada Normal ¿No? Entonces Nada Gente Espero que os haya gustado Este vídeo Un like Una suscripción Se agradece muchísimo De verdad que Gracias por el apoyo Me lo he pasado muy bien Y nos vemos mañana Con más contenido Con el directo Jugando La nueva temporada North Star Que la verdad Que tengo bastante Bastante ganas De darle caña Os recuerdo Que ya a partir del día 14 Tendréis Desde guías Desde tops Tendréis un montón De vídeos relacionados En este caso Con todo lo nuevo Que se viene para North Star Así que Activar la campanita Para que os llegue La notificación De cada uno De esos vídeos También De los directos Que vaya haciendo Próximamente Jugando la nueva temporada Y demás Así que nada Un placer Como siempre A mí Me toca ya Despedirme E irme a dormir A prepararme Unas cosillas Y nada De verdad Muchas gracias Por el apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao